Y las políticas económicas activas y las políticas económicas activas que nos han permitido que un gobernador como José Alperovic pueda dar el discurso que hoy dio. No fue un discurso, fue la enunciación de obras y de hechos realizados. Es que estamos ante una nueva Argentina. Quienes gobernamos podemos hablar de lo que hicimos. Los que nos critican solamente pueden hacer eso, criticarnos. Pero no importa. Hay que seguir adelante. Si algo tenemos las mujeres, es el cuero duro, Betty. Porque tenemos que sumarle a las críticas que siempre le hacen a todos los hombres que forman parte de proyectos nacionales y populares. Porque yo, no me engaño, no creo que la crítica sea por ser mujer, no. Si fuera una mujer de las que descontaban salarios, si fuera una mujer de las que no aumentaban los sueldos de los jubilados, a lo mejor sería una de las estadistas con que el establishment saludaría. No me engaño por eso. Sé que no es una cuestión de género. Tal vez el género agrave la situación de adherir a un proyecto de país que ha vuelto a colocar a la gente concreta de carne y hueso como objetivo central de todas sus políticas. Ese es, tal vez, lo que algunos, muy pocos, no perdonan. O tal vez, nuestra política inclaudicable en materia de derechos humanos. Tal vez. Tal vez. Tal vez sea que hayamos tomado la decisión estructural más importante. Kirchner se va a enojar cuando diga esto. Pero no importa. La decisión estructural más importante junto a la del Fondo Monetario Internacional y la reestructuración de la deuda fue recuperar la administración de los fondos de nuestros trabajadores para el sector público. Tal vez. Tal vez. Sea eso, entonces. Lo que tampoco perdonen. Pero si por esas cosas son las que no me perdonen y además se ve agravado porque soy mujer que no se hagan problema. Acá estoy. Y voy a seguir cumpliendo con todos y cada uno de los objetivos en los que he creído toda mi vida junto a millones de argentinos. Muchas gracias Tucumán. Muchas gracias. Los quiero mucho. Los abrazo mucho. Y fuerza. A seguir trabajando por la Argentina que es lo que vale. Gracias.